Ahora si lo prometido por Rocío recién, vamos con Gerardo. ¿Cómo andan? El miércoles no pude estar, pero traje algunas cositas que faltaron, que están dando vueltas todavía en las redes sociales durante toda la semana y la gente sigue compartiendo. Pero vamos a arrancar con un perro que no sabe jugar a las escondidas. Así el video que lo tituló su dueño. Y mirá, este perro es un Bull Terry. Muy fácil, ¿cómo no lo va a encontrar? No lo huele. No sé, pero ve que a propósito aparte tiene el porcofino ese ahí. Muy gracioso el Bull Terry. Estos perros son así, bastante interactivos. Bueno, este no aprendió a jugar a las escondidas todavía. Encima le llama, le grita, mueve la puerta. Los perros con cara de tiburón es así, lo denominan porque tienen la cabeza, parece un triángulo. Son muy conocidos. Primos de los Pitbull Bull Terry. Estos son los originales. Ahora el perro de la izquierda, qué quietito se pone, ¿no? No hace nada. ¿Cómo se llamaba el dibujito que era un porcofín? ¿No se acuerdan? No. ¿Había un dibujito que era un porcofín? Había un dibujito ese que era un porcofín. No recuerdo bien el nombre. ¿Sony? ¿Sony no era un... Sonic era un erizo. Ah. Bueno, este también parece que era, no sé si era un erizo o un porcofín. Vamos a continuar. Son parientes, son primos lejanos. Vamos a continuar ahora sí con el video que lo traje el miércoles. Todo el mundo lo está compartiendo y es el Nelson de los Simpsons de la vida real. Ah, yo no lo vi todavía. Hay un capítulo de los Simpsons que va a empezar a pasar primero y después va a mostrar. Que Nelson juega al fútbol americano y derriba a varios chicos. Después apareció otro nene de nueve años jugando al rugby y hace casi lo mismo. Mirá. Este es el capítulo de los Simpsons. ¿Se acuerdan de este capítulo? Bueno, y acá está el chico. Nueve años tiene nada más. Esto es en Australia. Se llama Mealofateo, este chico. Y bueno, a ver. Llama la atención porque le saca como una cabeza a los otros. Nadie lo puede apagar. Aparte es rápido porque viste que es gordito, pero es rápido. Así que lo apodaron el Nelson de la vida, el Nelson de los Simpsons en la vida real. La gente de la FF es de muy... Nadie se quiere acercar a él. Ah, pará. Y uno que lo empujó por las dudas nomás. Y hoy uno que ni se lo acercó. O sea, muy violento a ese chico. Pero tiene nueve años. Yo también, cuando jugué al rugby de chiquitito, teníamos uno que era gigante. Nos sacaba tres cabezas, gordos, grandentes. Ay, por favor. Y siempre le dábamos la pelota a él. Entonces él iba y le metía en traje. Cuando estábamos perdiendo, le dábamos, tomá, andá, le decíamos. Un dos por uno le das ahí. Porque un dos... Dos cuerpos por sitio. Igual nadie quiere tocarlo por las dudas, me parece. Nueve años normal, no. Es complicado. La gente que tengo, una bola grande. Pero bueno. Muy viral ese video. Todas las semanas lo estuvieron pasando. Vamos a seguir ahora. Y este video se titula Cuando sos un perro y tenés que ir a trabajar. Ya se imaginarán. Personas que... Bueno, perros que en realidad tienen cuerpo humano. Mirá. A ver. Te estás despertando. Esto lo subió a la cuenta Gregory Buzz, BuzzWall. Así lo pueden encontrar. Y bueno, toda la semana dice. Así empezamos el lunes. Son tan simples estos videos, pero tan divertidos. Y ahí se ponen a trabajar. Aida de perros. Igual el más famoso era... Que lo pasé el año pasado. Era una publicidad, ¿no? De alimentos para perros. Que habían hecho. ¡Uy! Me hace el ladro al perro. Quedó muy bien. Este quedó muy bien. La verdad me sorprendió. Y los perros sí. Tienen que trabajar también. Y ahí se va. Salud a los vecinos. Salud a los vecinos. Así que bueno, una cosa de loco. Bueno, ahora mirá y prestá atención a estos gatos que están por cazar un pajarito. O se están entreteniendo nomás. Mirá lo que les pasa. Mirá, están los tres ahí mirando al pajarito. Atención, ¿eh? Atención al susto que se van a comer. Muy concentrados. Poné de vuelta, por favor. Bueno. Que salten. El perro es el mejor amigo de los pajaritos. Sí, no. Pero mirá, están muy concentrados ahí con el pajarito. No sé si lo iban a comer, pero... Los gatos son así. Y aparece el... El caniche me pega un susto. Oh, my God. Para mí que lo hizo a propósito. Ahí aparece que no, pero para mí lo hizo a propósito. Aparte son los tres que están mirando lo mismo. Muy, muy concentrados. Ah, eran tres. Había visto dos nomás. No son tres. Igual lo que salta del medio es increíble. Oh, my God. Oh, my God. Pobre, pobre. El caniche solo quería dormir. Bueno. Bueno, fue todo. Buen fin de semana. Y les voy a dejar con Rémi Gellart, el francés humorista, que tiene el nuevo video y hace de bombero. Atención a las escenas. Atención a los que fuman. Tengan cuidado porque por ahí le aparece un bombero como Rémi Gellart y le tira la paga el cigarrillo. Nos vemos el lunes y buen fin de semana. Dale, Gera. Nos vemos entonces y vamos a ver ese video. Música Lai, 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 lai... ¡Gracias! ¡Gracias! Y arrancamos con la primera noticia del revi... Próximo programa de Rocío a la Vuelta de Alemania Se lanza la versión 2017 de Recorriendo Alemania con Rocío Rodríguez Me siento re parecida encima Bien, me cambié los anteojos entonces para la vuelta Y vamos a arrancar aquí con el reviro de noticias Y la primera noticia que dice que un grupo de delincuentes Intentó asaltar un jardín de infantes en Villa Lugano, Buenos Aires Tenía máscaras, armas con silenciadores y hasta anestesia para mascotas Las maestras y los niños de Villa Lugano dijeron que no tienen miedo ¿Por qué? Porque en ese jardín de infantes donde casi robaron Tuvieron como alumno al piti de Viejas Locas La CGT tendrá un plenario general el 23 de septiembre Donde analizarán qué medidas tomar para la crisis laboral que generó miles de despidos en la Argentina En la CGT admiten que hay un malestar dominante Por este malestar dominante que hay entre la CGT Se cree que habrá una medida próximamente ¿Cuál será? Repartir hepatalgina Así les pasa el malestar Una de las noticias más insólitas del reviro de hoy Un médico de Estados Unidos admitió haber inseminado a sus pacientes con su propio esperma Las mujeres desconocían este método del profesional que las atendió en una clínica de fertilidad Las mujeres escandalizadas dijeron Nunca pensamos que esto iba a pasar con el prestigioso médico Javier Basterrica Conocido como el Jigolo Y yo creo que esto sí que pensabas que no podía volver a pasar Apareció un adolescente que dice ser el hijo de Diego Armando Maradona Tiene 15 años y según el joven no fue reconocido por el ex capitán del seleccionado argentino Otras teorías apuntan a que hay otro hijo más que sería el séptimo Aunque todavía no fue confirmado ¿Quién es? Darío Grandinetti en esta película ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí Nosotros somos tus tíos ¿Te acordás? ¡Goluda! Tiembla en la paternidad de Julio Iglesias, ¿eh? Que nosotros hablamos de él Pero Maradona Y la última sí que es una película de terror Pero una película de terror que provocó múltiples desmayos en el Festival de Cine de Toronto La película se llama Ro Y se trata de la historia de una mujer vegana que decide convertirse en caníbal Por las crudas escenas dicen que esta película produce asco y náuseas Dicen de esta película de Toronto Ah, perdón, dicen de la película de Marama y Rombay Lo que vos haces se lo transmitís a la gente y la gente te lo devuelve a vos Me subo a un escenario y no siento presiones de nada No sé por qué me eligieron a mí No es la película Mama, es la película Marama ¿Terminó? ¿Me avisabas? Sí, terminó, ya terminó, no te preocupes Ah, bueno, ya pasé ¿Tenés el pianito para poner ahí o no tenés? ¿Conseguiste? Ah, es de más de recorriendo Alemania Ah, está bien, es más de recorriendo Alemania A la vuelta de las vacaciones, Rocío se lanza a este programa que mostrará videos de la década del 80 y 90 Como para hablar de el Alemania contemporáneo Nos va a hablar un poco de lo que fue conocer Hamburgo, hamburguesa, panchos, perdón No, Hamburgo, ¿qué otras ciudades eran? No, a Berlín, a Wittenberg, a Mischelstadt ¿Cómo? Mischelstadt Mischelstadt Sí, y después ya nos vamos más para la República Checa, vamos a ir a Praga Muy bien Y a Holanda conocer la casa de Ana Frank Lindo, Praga me dicen, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y a dónde van a ir? A la casa de Ana Frank Ah, sí Bien, pero no vive más ahí Ana Frank, no es un chiste, no voy a ver Claro, porque Ana Frank hace mucho tiempo, bueno Bueno, no aclare, te juro que... Sí, no aclare que oscurezca mejor Bien, bueno, feliz de... Nada, me vuelvo en 20 días, no es nada, son unas vacaciones, me alegra que me extrañen, lo espero de verdad y los voy a estar mirando desde lejos Bueno, espero... No me consulten cosas igual de la producción, arreglense Bueno, espero que a la vuelta no te vengas agrandada, distinta, qué sé yo, con bigotes, con un sombrero al man, con tirantes, porrón en la mano Y por ahí mucha salchicha, chucrut, no sé, me huele un poco más gordita, ¿no? Ah, puede que sí, porque si puede... Sí, un par de kilos de más seguro, va a ser frío encima Sí, sí, así como un par de kilos de más seguro Bueno, Rocio se va a vacaciones, el lunes va a estar Milagro Ferreira con nosotros, así que buen viaje Gracias, muchas gracias y... ¡Off Peterson! ¡Buen fin de semana! ¡Off Peterson! Parece porque sube la temperatura Acabo de decir adiós en alemán, no sé si... No te creemos Se entendió No te creemos Lo que sí les cuento es que 13 grados de mínima, 18 para este domingo Y va subiendo un poco la máxima para un fin de semana despejado, tan despejado como caluroso A todos ustedes, tanque, ¿eh? Nos estamos viendo ¿Sabés alguna frase en alemán como para despedirnos en estos momentos? Eh... Ah, alguna Mir ist gut, creo que algo así, que estoy bien Ajá Me falta una palabrita en el medio, pero creo que un alemán me entendería más o menos Estoy muy bien Y nos vemos a la vuelta Bueno, decilo en alemán entonces Off Peterson A ver, dale Off Peterson No te creo, no puedo repetir las cosas que me enseñás vos No, pero es adiós en alemán, pero mirá Mirá Te juro A ver Sí Off Peterson Off... 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 Bittersen Off como ponerse el off en la piel para que no pican los mojitos Off Peterson Bueno, adiós Hallá... No te creo, no te creo, no te quiero ver No te creo, no te creo, no te creo, no te digo, no me lo pican los mojitos Gracias.